Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro arcade dominguero donde el juego escogido para disfrutar de un domingo aburrido ha sido Tumble Pop Tumble Pop es un juego arcade que la verdad es que me sorprendió mucho cuando lo vi por primera vez en el salón recreativo más o menos donde solía ir a jugar más que nada por un poco porque era un juego de plataformas al estilo buble buble o bubble bubble o Snow Bros o demás pero era diferente, no sé, un poco me gustaba la reacción esto de que ibas con una especie de aspiradora pues aspirando a los enemigos en plan rollo cazafantasmas que para mí es una de mis películas preferidas todo sea dicho, los cazafantasmas 1 es un peliculón y no sé, ir ahí con especies de aspiradoras pues la verdad es que me hacía muchísima, muchísima gracia el juego como veis y como podéis estar viendo si no creo mal creo que data del año 1991 y los controles son bastante básicos arriba, izquierda, derecha y abajo y un botón para succionar otro con el mismo sueltas y los escupes y luego simplemente otro para saltar y luego las pantallas están llenas de ítems por todos los sitios también hay que decir que si tienes mucho tiempo pues los enemigos en la recámara de la aspiradora pues como que explota y bueno es que tiene de todo, es que tiene de todo este juego pero sin más dilación si os parece vamos a jugar como veis tengo 3 créditos, no voy a echar ninguno más nunca me llegó a pasar este juego a ver, me lo he llegado a pasar con emulador con un colega hecho por cientos mil créditos sabes lo que te quiero decir pero vamos a ver si jugamos bien, vale? solamente con 3 créditos a ver hasta dónde llegamos a mí me gusta empezar desde aquí desde Francia no sé un poco por qué pero me gusta empezar desde Francia voy a quitarle sonido de los auriculares ahí estamos y como veis vamos expirando mira, y vamos consiguiendo la letra E cuando conseguimos la palabra tumble pop nos dan un bonus nos vamos a una especie de fase de bonus donde podemos conseguir una vida y muy preciada a ver, continuemos la verdad es que estoy yendo un poco bastante rápido mira, el POW este es fantástico ¿por qué? porque nos va a hacer que succionemos más rápido y un disparo un poco más efectivo más largo la verdad es que sin esto muchas veces vamos a estar perdidos y elijo este nivel porque luego más adelante lo que es el jefe me cuesta mucho bueno, como veis esto que hay aquí en medio simplemente hasta que no lo matamos va tirando enemigos y no cesarán de salir enemigos hasta que no los matemos vale, aquí había letras la verdad es que hace un montón de tiempo que no juego pero es un juego que no he dejado de jugar de vez en cuando me he hecho una partida y así rápida y la verdad es que es un juego que me gusta pero es que me gusta con locura wow, tío que mal empezamos mira que lo había visto este tío por no irme directamente a por estos por no irme directamente a los que escupen pero hostia hostia, que mal, ¿no? empezamos como el puñetero culo, eh pero como el puñetero culo venga, vamos a continuar porque tela, eh es que hasta que no pillemos a este jolines que mal vamos que mal empezamos, eh o sea, he empezado pero super manco y de vez en cuando me salen unas partidas super perfectas y aquí el jefe sin el oh, sin el sin empezamos pero mal no fatal fatal, eh gente, empezamos fatal nada, va tírame cositas bueno, menos mal pírate de aquí pírate de aquí este enemigo hay que decir que es el que más me cuesta siempre, ¿no? no tengo ni idea de por qué pero es el que siempre más me cuesta no, no no lo entiendo vamos a centrarnos un poquito porque porque vamos fatal, eh vamos fatal tumblepuff venga, va Estados Unidos aquí veréis a unos enemigos que se hacen que se hacen bola mira, una M que me interesa mucho que se hacen como una especie de remolino esto nos puede joder bastante el tema del combo cuando tiramos una bola grande si esta está convertida en remolino pues como que nos jodera bastante bien a ver si aquí había algo mira, una T aparte de subir y bajar en plan hijos de puta a ver que nos das tú no nos das nada venga va, muerto va, ya vamos bien equipados y me faltan dos letras para conseguir el bonus a ver a ver si no me matan a ver que me puedes conseguir dar tú una K claro, también aparecen letras que no están dentro de la palabra o sea que no siempre va a ser todo bonito aquí entra un nuevo enemigo que es un Kappa que me hace mucha gracia porque que coño hace un Kappa dentro de de Estados Unidos es lo que lo que me hace gracia vamos no están muy tematizados los enemigos todo se ha dicho bueno por lo menos este ya se va a tomar hostia que tenía ahí enemigos ahí en la en la recámara bueno hay veces que los enemigos son muy sencillos o sea lo que te doy pantalla es que te las pasas a medida que vamos pasando niveles os dais cuenta que cada nivel tiene una pantalla más vale este nivel era difícil más que nada por las patas del pulpo que nunca sabes dónde coño van a aparecer y te dejan ahí encerrado así que mejor estar alto a ver tú dónde apareces mejor irnos la verdad es que no me quiero arriesgar mucho perfecto 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 vamos pillando vamos pillando el ritmo vamos pillando el ritmo a ver si me dan las dos letras que me hacen falta y nos vamos a si no creo mal a Brasil exactamente vaya me podías dar las letras que me hacen falta muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien la verdad es que es un juego muy divertido es muy fácil de aprender casi me matan ahí a lo bestia mira mira la E la A que no me interesa para nada y necesito una B y una P que nunca aparecerán cuando más las necesitas nunca aparecen oh que inútil que inútil por intentar ir rápido mira una P una P una P una P ahora me falta un Pau ya si tuviera un un venga me darás una B me darás una B me darás una B no oh por supuesto hay tiempo en este juego eh tienes un tiempo determinado para pasarte el nivel vale aquí ya hay gente con fuego uy 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 hombre hombre esto es lo que me hacía falta uy 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 aquí la acabamos de salvar pero de una manera acojonante y nada seguimos sin tener una B seguimos sin tener una B quítate a los de fuego a los que escupen que son los más cabroncetes bueno hostia hostia hay veces que que piensas que los has escupido a todos y no es así y y y y la puedes liar mucho y la puedes liar mucho venga 3-6 como veis hay una pantalla más en cada nivel que nos pasamos hay una pantalla más venga va terminemos con el de fuego que es el que más rabia da y seguimos sin tener la B y seguimos sin tener la B va jefe este si no creo mal no es complicado siempre y cuando tengamos esto siempre y cuando tengamos esto es bastante sencillo ¿por qué? porque aspiramos bastante rápido a ver por donde apareces por aquí me quedo un toque le quedo un toque aquí me quedo ahí está este es bastante bastante sencillito y necesito una puñetera B para que me dé una vida y conseguir más vale mundo de hielo pero seguimos sin una B nada las B las B no quieren la B me ha dicho para tu casa va molesta para tu tía hombre una T uy aquí casi la llego a liar que no veas venga va bueno creo que les voy pillando un poco más el tranquillo pero aún así hay que estar bastante atento porque cada paso que das puede contar muy bien muy bien muy bien muy bien vamos bien vamos bien vamos bien aquí me da un pop pero pero nada nada de lo que yo quiero yo quiero esa B quiero esa maldita vida hombre vale aquí hay de los que empiezan a tirar cosas pero vamos a intentar pillarlo rápido hombre 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 eh lo que estaba buscando si joder si joder venga va vamos primero por la vida vamos primero a por la vida y después ya iremos a por todo lo demás después ya iremos a por todo lo demás mierda ya que a que seamos tan mancos de no ahí estás lo pillas todo pero yo sobre todo quería esa vida que tanta falta hace vale aquí ya empiezan a haber enemigos de estos por todos los lados bueno esto ya está terminado esto ya está terminado nivel 6 vale aquí veis como veis empiezan a complicar bastante más los niveles pero bastante más uno menos venga va deja de dar por saco a ver si me dais letras no me dais letras mira una P este arma lo bueno que tiene no aspira pero los mata a todos lo que pasa es que a mi no me acaba de gustar me gusta más el tema de aspirar vale esta pantalla tiene pinta que va a ser dificililla vale pero si me dejan darle alguna vez si me dejan darle alguna vez venga va venga va tiremos tiremos nada no me quieren no me quieren ahí vamos ejercicio el jefe este no era del todo complicado siempre que nos mantengamos altos siempre que nos mantengamos altos y no nos acorralen mucho no es complicado como me ha pasado a mi ahora ahí estás con dos mira va uno 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 ahí estás a tomar viento pero me han quitado mi pow que tanto me gustaba coño me han quitado el pow joder joder va mira como pintan a los australianos tío esto me hace mucha gracia ahí los pintan ahí en plan cavernícolas pero bueno mira es lo que digo las tematizaciones de este juego son la verdad la verdad es que no se las curraron mucho vale aquí me acuerdo yo que había aquí había un pow y aquí a ver si puedo tirar algo por aquí mira una P una P una L es que las musiquitas son divertidas hombre 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 cavernícola vale aquí me han dado ves esto la puta que tiene es que no te dejaba expirar los los tesoros y como ha pasado por un poco de tiempo no me ha dado para hacerlo lo bueno lo bueno lo bueno es siempre tirarlo lo más alto que puedas y así pues mira vas haciendo y vas desbloqueando todo lo que puedas y me quedan dos letras para vida joder aquí no me falta una O y una B como siempre la B mira uno de los que dan por saco tú vete a tomar viento hombre a Freire Spárragos mira un patinete un escudo deflector muy bien oh tío bueno vamos a poner me la suda el nombre un poquito lo voy a poner al final me cago en la leche también que iba wow tú sabes la de peña que hay aquí arriba metida no me darán un poco ¿no? oh una O una O una O y no me darán oh mierda una P pensaba que era una B bueno ya está bien pero por favor darme aquí me tenéis que dar una pila tío que mal que mal tiempo has tenido ahí eh aquí no habría nada de nada de esto pero es que parece que no pero el Po ayuda un montón eh o sea sin esto sin el Po vas muy vendido pero muy muy vendido oh que tiran dos no me jorobes a tomar viento hombre si en el Po vas muy vendido eh muy vendido y ahora sí que me haría falta esa B porque creo que va a venir ya el jefe che este jefe no era complicado si no creo mal si no te acercas mucho al centro de la pantalla vas matándolos ves vas matándolos así muy bien vale veis este jefe era bastante sencillo pero necesito mi Po y necesito una B bueno la verdad es que ya estamos durando bastante no me lo creo yo que con tres créditos yo sé que hemos empezado bastante mal bueno el Japón aquí yo creo que es la mejor tematización más que nada porque es su propia cultura hombre una B una B una B una B esa vidita que me hace tanta falta venga va sin prisas porque podemos pillarlo todo ahí estás claro aquí es que sin el sin el Turbo sin el Po pues vamos un poco vendidos va mira ya es que paso ¿sabes? me quedan las dos del final cabe ese poquito de largaria más que tiene la pila el disparo con la pila pues muy bien a ver como lo hacemos a ver si aquí me dan me dieran una pilita mira nada aquí yo creo que Japón era escaso por sus pilas a ver como lo hacemos ay tío por menos mal que no lo había visto hombre 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 ahí está muy bien esa última vida que tengo que me viene estupendo con mi disparo a ver que me das por aquí no me dais nada a la muérete ya y me quedo aquí triunfal con solamente una letra vale aquí ya empiezan a haber capas las tortugas estas que me matan nada más llegar pues nada gente pues esto es lo que lo que se ha dado por hoy vamos a poner aquí el nombre ya por fin a ver a ver si me oh y no me ha dejado poner nada más por nada gente por esto ha sido otro arcade dominguero otro juego divertido para pasar jugando un domingo aburrido y la verdad es que más que bueno aparte de entreteneros con este vídeo el afán es que también vayáis conociendo juegos retro que para mí por lo menos marcaron una una época es lo que quiero decir una época y me marcaron un poco también como jugador y sobre todo el tema de los gustos que tengo como como jugador a la hora de de elegir juegos y demás este juego para mí es un gran clásico que todo el mundo tiene que jugar que parece una tontería pero es que es muy pero que muy muy divertido así que os recomiendo que os lo bajéis y lo juguéis porque porque vale mucho mucho la pena nada más que deciros algo que que disfrutéis este domingo lo que queda de domingo que bueno ya sabéis que podéis interaccionar en el canal de la mejor manera que queráis y que nada con un saludo muy fuerte muchísimas gracias y adiós nos vemos el domingo que viene con otro arcade nuevo de acuerdo hasta el momento sed buenos